Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo experimento de los que les gustan a ustedes. Hoy puse a todos los equipos del fútbol argentino en la tercera división de Alemania, que es la peor división de Alemania que hay en el FIFA. Igual que hice con el fútbol en inglés, que tienen el video por el canal, lo voy a hacer ahora con el fútbol alemán, avanzar unas cuantas temporadas y ver hasta dónde llegan los equipos. Si alguno llegará a la Bundesliga, que en la Premier lo pueden ir a ver lo que pasó, no fueron muchos los equipos que llegaron a la Premier, veremos qué pasa en Alemania. ¿Podrá algún equipo argentino terminar con la Bayern Liga? Complicado, pero confiamos en algunos. Así quedaría la tercera división de Alemania, que está conformada por 20 equipos, o sea, hay unos cuantos equipos que tuvieron que quedar afuera. Me guié por el promedio para sacarlos, no tengo nada en contra de los equipos que saqué. Y por las dudas de que alguno lo pregunte, Belgrano e Instituto no están porque no están en el FIFA directamente, no por los promedios. Hacemos un repaso rápido de los equipos que están, por si no los vieron. Argentinos Juniors, Barracas, Boca, Colón, Defensa y Justicia, Estudiantes, Gimnasia, Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, Newbels, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, Talleres, Tigre, Unión y Beres. Esos son los equipos. Voy a avanzar ahora hasta el final de la temporada directamente para ver qué es lo que pasa en la primera temporada. El fútbol argentino con 20 equipos, va a estar lindo, va a estar lindo de ver eso. Se jugaron ya las 38 fechas, terminó el primer año en la tercera división y el último fue Barracas Central, solamente hizo 20 puntos, ganó solo 3 partidos de 38. Mal Huracán, mal Colón, mal Tigre, mal Godoy Cruz, mal Rosario, no, y bueno San Lorenzo, cuando digo Rosario se enojan, Rosario Central, San Lorenzo no hizo una buena temporada, Gimnasia tampoco. Entre los 10 primeros, ahí está, estos equipos no ascienden. Vamos subiendo, 8, 7, Independiente no asciende, Beres tampoco asciende, creo que son los 3 primeros nada más. Racing asciende, Racing, River y Boca, otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo que cuando hicimos el video de Inglaterra. Los 3 primeros en ascender, o los 3 primeros en salir a la tabla, fueron Boca, River y Racing. Me parece que Racing igual no asciende directo, creo que tiene que jugar una especie de promoción con los de la segunda división. Pero bueno, Boca fue el campeón, 87 puntos, ganó 27 partidos, empató 6 y perdió 5. Hay mucha diferencia entre Boca y River con el resto, o sea, un punto de diferencia entre Boca y River, pero ya con el tercero hay 8 puntos de distancia, que es bastante. Teniendo en cuenta que Boca y River están muy parejos, están un escalón por encima. Bueno, la segunda división de Alemania ahora tiene a Boca, lo tiene a River y no lo tiene a Racing. Racing se quedó en tercera, perdió la promoción, así que se queda en tercera, solamente dos equipos en segunda. Bueno, vamos a darle a la segunda temporada, veremos si Boca y River o Boca o River se pueden meter ya en la Bundesliga para la próxima temporada. Terminó la segunda temporada en la tercera división, otra vez Barracas casi último, Gimnasia fue el último este año. Hay por ahí dos equipos alemanes que habían descendido, ahí están los cinco primeros. Al Lorenzo, quinto. Independiente, sexto, no les alcanzó. Al cuarto tampoco le alcanzó. El tercero, el que juega promoción, va a ser Argentinos Juniors. Bueno, bien. Segundo Lanús, Hacienda segunda y Racing, Hacienda segunda división directo este año. No pudo el año pasado, sí pudo este. Bajo con los ojos cerrados para no explicarme qué pasó. Tenemos la segunda división de Alemania, donde están ahí los descensos. Boca y River están entre los diez primeros. Están entre los cinco primeros. Cuarto, segundo, no, bueno, River tercero creo que juega promoción. River juega la promoción, otra vez. Pero esta vez para ascender, con un equipo de la Bundesliga, con uno de los últimos de la Bundesliga. El segundo y el primero Hacienda directo, ¿no? Eso significa... Boca está confirmado en la Bundesliga, igual que el Schalke. Falta ver River si gana o no la promoción esta vez. Like amigo millo, no te ofendas. Hay que decir, está siendo mucho más fácil, mucho más fácil de verdad, Alemania que Inglaterra. Costó muchísimo en Inglaterra que un equipo argentino pueda jugar en la primera división de Inglaterra. En Alemania nos llevó solamente el mínimo. O sea, ascender de tercera a segunda y de segunda a primera. Y ya tenemos a un equipo con posibilidad de que sean dos. Una cosa que voy a hacer también en este video es ver qué equipo les queda armado al final del video. Lo voy a hacer cuando terminemos todas las temporadas. Ver cómo está el equipo de los mejores que vayan llegando más lejos. Por ejemplo, el equipo que tiene Boca de acá a cinco temporadas jugando en Alemania. Porque es otro el presupuesto. Es otro lo que te pagan por los premios. Entonces se puede armar mucho mejor equipo. Y veremos. Veremos porque todavía faltan temporadas. Ojo que Boca por ahí o River le terminan ganando la Bundesliga al Bayern. ¿Quién te dice? Estoy ya en la Bundesliga. Me parece que River no está. No, River no está. Perdió la promoción River. Sí está Boca. Boca es el primer equipo en pisar la Bundesliga. Y hay muchas ganas de ver cómo va Boca este año. Yo creo que no desciende. Para mí no desciende. No sé si lo hay también, pero me la juego porque no desciende. Entonces, en la segunda de Alemania tenemos a Lanús, a Racing, a River. Y perdió a Argentinos Juniors. Así que son tres equipos que hay en segunda. En tercera... No, esto qué es. Estaría Cristiano. Y bueno, en tercera están los demás, gente. No hay mucho misterio. Veremos quién asciende esta temporada. Le tengo fe a Independiente y a San Lorenzo. Acuérdense, si al video les gusta, de dejar un buen like y de suscribirse al canal. También, si tienen alguna otra idea de video, si hay algún experimento raro, déjenla en los comentarios. Llegamos ya a la tercera temporada. Otra vez Barracas último. Otra vez Gimnasia entre los últimos. Bueno, subimos, subimos, subimos. Independiente no ascendió como yo creía que iba a pasar. ¡San Lorenzo! ¡San Lorenzo! ¡San Lorenzo creo que sigue! ¡San Lorenzo está en promoción! ¡Bien! ¡Bien San Lorenzo! Segundo, Talleres Asciende. Que estaba ahí peleándose bastante Talleres Asciende Directo. Y primero, Vélez Arfiel. Son los tres equipos... Bueno, los dos equipos que ascienden en directo. Y el que juega a promoción. En la Bundesliga 2, donde estaba River, donde estaba Lanús y donde estaba Racing. Terminó todo así. Bueno, estos son los últimos. Lanús décimo. Fue el peor de los equipos argentinos. River, sexto. ¡Sexto! ¡En serio! Y falta Racing. Racing asciende y sale campeón. Racing asciende y sale campeón. Otro equipo más que se suma a la Bundesliga. Aunque bueno, hay que ver si Boca desciende. Puede ser que haya solamente un equipo a la temporada que viene. Veremos cómo le fue a Boca a la Bundesliga. ¿Cómo? Estoy viendo los últimos. No veo a Boca. Yo veo los últimos y no veo a Boca. Vamos subiendo. Entre los 10 primeros en la primera temporada de la Bundesliga. Noveno. Está perfecto. Para ser la primera temporada de la Bundesliga. Noveno. Está perfecto. Y no salió campeón al Bayern. Salió campeón en Leverkusen. Bueno. Muy bien Boca saliendo noveno en la primera temporada en la Bundesliga. Voy a ver qué equipo tiene. A ver con qué equipo salió noveno en la Bundesliga. Bueno, estos son los arqueros. Tiene un arquero brasilero. Y Alastra. Defensores tiene a Arons, Inglés, Figal, otro Inglés. Tiene un par de jugadores actuales. Sande, Figal, Bruno Valdés. Sumó ahí a Miguel del Real Madrid. Campuzano que volvió a Boca. Paul Fernández. X Fernández sigue en Boca. La mitad de la cancha no compró mucho. Y arriba no compró nada, literalmente. Tiene peor equipo que la actualidad, me animo a decir. Bueno, vamos a avanzar a la próxima temporada. A ver qué pasa. Ya en la cuarta temporada. Me gustaría ver a algún equipo argentino jugando Champions. Bueno, Champions me encantaría. Pero al menos Europa League o Conference League. Algo por lo menos tienen que jugar. Creo que Boca noveno no llega a jugar nada. Me voy a fijar, pero creo que no. Cuarta temporada. Estas son las divisiones. Así están conformadas. La tercera división. La segunda. No, está la Bundesliga, perdón. Así está la segunda de Alemania. Lo que tienen Lanús, Racing, River, Talleres y Vélez. Son los cinco equipos argentinos. Cada vez hay más, eh. Y en Bundesliga lo tenemos a Boca. Y lo tenemos a Racing. No. ¿Racing no había ascendido? ¿Estoy volviendo loco? Oh, había ascendido Racing. ¿Racing no había salido primero? O estoy totalmente drogado. Pero creo que Racing había salido primero la temporada pasada. ¿Por qué está en segunda? ¿Cómo puede ser que el huevo grudo descienda? Miren el equipo que tiene. Ah, igual tiene. No tiene ni arqueo. ¿Qué hice con este equipo? Temporada cuatro. Fue complicada esta temporada porque me echaron de tres clubes. O sea, tardó un montón en hacerlo. Pero bueno. Tercera de Alemania. Al fin asciende independiente. Salió campeón. Argentino Junior también. Y Defensa y Justicia va a la promoción. O sea, al Lorenzo un poquito más. Ahí está cerca, igual. Ya se le va a dar. Lástima que se termine el video, pero ya se le va a dar. En la segunda de Alemania descendí con el equipo que estaba manejando. También manejé a... No, no puedo creer. Manejé al Walburgo, al Hansa Rostock y al Kaiser Lauten en esta temporada. Descendieron los tres. Racing, flojito. Décimo tercero. Lanús, décimo primero. Vélez noveno. Talleres sexto. Y River a promoción. ¿Cómo está costando? ¿Cómo está costando ascender a la Bundesliga? Boca, tranquilo. Décimo segundo termina esta temporada sin muchas sorpresas. Se mantiene más o menos como en la primera temporada. Bajó un poquito. Pero no me parece algo grave que pueda llegar a descender. O sea, no descendió. Está bien Boca, está bien. Pero... ¿Qué es Asterweiler? ¿Qué está pasando? Pero bueno, por ahora ningún otro equipo sube a la Bundesliga. Y Boca tampoco sube de posición. O sea... Se está volviendo todo bastante... Aburrido. Voy a lanzar una temporada más. Ya va a ser la última. Al menos para ver si asciende algún equipo más a la Bundesliga. Si asciende River. Y qué pasa con Boca. Pero si se mantiene todo más o menos igual a esta. Ya dejamos el video por acá. Si no cambia nada, esta puede ser la última temporada. En tercera, división de Alemania. Más el Rosario Central. Bueno, ahí tienen cómo terminar la tercera. Ahora asciende el Wolburgo. Asciende Newell's. Y San Lorenzo a la promoción. Vamos a ver si asciende algún otro tipo a la Bundesliga. Independiente de asciende a tercera. Ahí decimos séptimo. Muy mala temporada. Argentino Junior se salvó de pedo. Racing décimo. Vélez octavo. Ascendió Lanús. Ascendió Lanús. Defensa de Justicia va a jugar a promoción. Pero ¿y River? Me parece que hubo un año en el que Racing salió campeón y no ascendió. Y jugó en la Bundesliga esta temporada. Yo no entiendo nada. Me parece que está todo budeado este juego. Boca igualmente no subió. Terminó el sismo tercero. River igualmente descendió. Temporada mala. Conclusión de este video. Sí, Boca podría ascender y podría mantenerse en la Bundesliga. Solamente eso. Después lo otro fue todo confusión extrema. Rarísimo lo que pasó con los ascensos y descensos a lo largo de las temporadas. Pero bueno, Boca que termina con este equipo. Con Gaxaniga en el arco. Este es buen arquero. Bueno, así termina Boca con estos jugadores jugando varias temporadas en Bundesliga. Este es el equipo que tiene River. No tiene malos jugadores, pero tampoco tiene una locura de equipo. No es que haya fichado a Alfonso Davis. Y nada gente, voy a dejar el video por acá. Fue un video rarísimo. Sinceramente fue un video rarísimo. No entiendo qué pasó con los ascensos y descensos. Solamente puedo sacar la conclusión de que Boca sí tiene equipo para jugar la Bundesliga. Nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado el video. A pesar de los bugs que no puedo manejar yo. Si hay bugs del juego, no puedo hacer nada. Más que putear al juego porque es un desastre. Está lleno de bugs. Y nada, espero que os haya gustado. Que os haya entretenido un rato. Si fue así, dejen un like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.